Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy es lunes treinta y uno de mayo y les informan Oliver Balbuena. Y ya Mel Canan, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país, en el exterior, a través de Televisión Dominicana y por supuesto, los que siempre están conectados en nuestras diferentes plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. Vamos a iniciar con la selección nacional de béisbol que disputa en este momento su primer partido en el torneo preolímpico en busca de un boleto a las Olimpiadas de Tokio. Aquiles Ramírez los amplía en vivo desde nuestro estudio para contarnos con detalle cómo se encuentra en este momento el partido entre República Dominicana y Puerto Rico. Aquiles, cuéntanos. Saludos, muy buenas tardes, llamé en un partido que está prácticamente en la parte baja de la cuarta entrada, dos a dos, donde los más destacados por el equipo de República Dominicana, Julio Rodríguez, José Bautista y también el Caballo, gigante, hablamos de Juan Francisco, quienes se han encargado de poner los números para que el Dominicana tenga estas dos carreras. Por el lado de Puerto Rico, hay que destacar un cuadrangular enorme de Rey Navarro para empatar las acciones. En el Montículo todavía se mantienen los dos lanzadores abridores, tanto por el equipo de República Dominicana, el zurdo Raúl Valdés, como también por el equipo de Puerto Rico, el zurdo Luis Cruz. Este es un partido vital porque se comienza ganando y se tiene un mejor panorama. Recuerden que Dominicana está en el grupo A, estará enfrentando mañana a los Estados Unidos y luego entonces estará enfrentando al equipo de Nicaragua. Los dos mejores de este grupo pasan a la siguiente ronda donde podrían buscar el pase a las Olimpiadas de Tokio en Japón. Le estaremos dando todas estas incidencias de cómo va avanzando este encuentro, pero ya lo saben. República Dominicana, Puerto Rico, partido de empate a dos carreras en la parte baja de la cuarta entrada. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Pues darle esa buena vibra a un partido que se está pasando en vivo por Sporvision. La confirmación de que las variantes del coronavirus del Reino Unido y Brasil circulan en al menos 19 provincias del país genera una nueva ola de demanda de pruebas PCR entre personas que asisten a realizarse el examen ante el temor de haber contraído una versión más mortal del COVID-19. Así como pacientes que buscan atención médica en las emergencias cuya capacidad está al máximo, pese a la ampliación de camas. Ante la situación sanitaria, el ministro de salud advirtió que las autoridades podrían endurecer las medidas de restricción en otras provincias donde se incrementa la incidencia del virus. Jessica Cerano está en directo desde el hospital Francisco Moscoso Puello con más información. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Dos días después de que las autoridades de salud informaran que en el país están circulando variantes del coronavirus solo en el puesto de toma de muestra que funciona en la sede del Ministerio de Salud. Este lunes, cientos de personas acudieron a realizarse una prueba para descartar o confirmar el virus. Es preocupante, es preocupante y tenemos que tener cuidado. Hay que ponerse la vacuna, hay que ponerse la, es la única forma de contrarrestar. De acuerdo al boletín epidemiológico, en 24 horas se han procesado más de 6 mil muestras y se han confirmado 876 nuevos casos, mientras que no se han registrado defunciones. Aunque las nuevas cepas son más contagiosas, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que el incremento en la ocupación hospitalaria no se debe a la circulación de las variantes del COVID-19. Muchas de esas estaban circulando hace dos meses, tres meses. Lo que pasa es que el gran Santo Domingo, donde está un poco más congestionado, habíamos observado que no guardaban el distanciamiento, que la gente estaba saliendo y además no se estaba vacunando. Independientemente de la variante, que una sea más agresiva, menos patógena, más patógena, las medidas siguen siendo las mismas. Vacunación masiva. Y mientras las autoridades sanitarias sostienen que se ha ampliado el personal de salud en la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, para atender el rebrote del gran Santo Domingo y que continúan incrementando las camas, la falta de estos espacios siguen afectando a los pacientes. Un hermano ahí que tiene tres días, atirado ahí abajo, en la sala de abajo, en una silla. Con mi hermana, los escogieron más de 14 horas para conseguir cama. Mientras las UCI están llenas en un 66%, el uso de ventiladores en un 55%, las camas regulares están ocupadas en un 45%. Las autoridades sanitarias recomendaron a los pacientes que requieran de una cama COVID a acudirse, así lo desean, directamente hacia la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y ante el repunte de la pandemia, el Infotep facilitó este lunes a Salud Pública 10 unidades móviles para usarlos como centros de vacunación y tomas de muestras para diagnosticar el virus en las zonas de mayor contagio, como son el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. El director de Infotep, Rafael Santos, dijo que las unidades móviles intensificarán la severidad de las metas propuestas para la vacunación de la población en corto tiempo. Quiero decirle que son o escuelas de gastronomía con todo el equipamiento necesario, o escuelas de informática igual con todo el equipamiento, o escuelas de la industria de la construcción, de belleza, de turismo, etcétera. Esto explicó que las unidades móviles operarán en la capital, en la zona oriental y en las inmediaciones de las escuelas vocacionales de la Fuerza Aérea. Tras la suspensión de la docencia semipresencial en dos centros educativos del municipio santiaguero de Navarrete, debido al contagio de varios profesores. La ADP anunció que todos los profesores de esa demarcación continuarán las clases de manera virtual para tratar de contener la propagación del virus. Luis Manuel Váez se trasladó a la zona y nos amplía. Buenas tardes, Luis. Gracias. Buenas tardes. Los grupos populares en coordinación con la ADP decidieron impartir docencia solamente de manera virtual y evaluar la situación a partir de 15 días aquí en Navarrete. 15 días, vamos a evaluar en esos 15 días si hay posibilidad de volver de manera presencial, nosotros volveríamos, pero pienso que en esta circunstancia ya, el año en su postrimería, nosotros pienso lo que va a suceder es que va a terminar de manera virtual. Tanto el Ministerio de Salud Pública como Educación defendieron la situación con relación al COVID-19 de Navarrete, señalando al mismo tiempo de que ciertamente aquí hay un incremento. Yo apelo al llamado del ADP, pero también a la sensatez. Nosotros necesitamos saber qué ha pasado con esos niños que no han dicho presentes y desertaron. Actualmente estamos hablando de que en abril teníamos alrededor de cuatro casos, ahora tenemos alrededor de 22 casos. Los principales grupos populares de aquí del municipio de Navarrete están totalmente de acuerdo, pero que el año escolar solamente se termine de manera virtual y no semipresencial. Entonces quieren venir a implantar a la fuerza que los estudiantes vayan a los centros educativos, arriesgando la vida de los estudiantes y la vida de los abuelos. No solamente por 15 días, nosotros quisieran lo que fuera hasta que se termine la clase. Porque usted sabe que en 15 días no se va a resolver el problema de casi un 20% de la población. Esta decisión se tomó durante una asamblea aquí en la parroquia Santa Ana del municipio de Navarrete debido a la preocupación que sienten algunos sectores de esta demarcación frente al COVID-19. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al centro de noticias. Ismael, gracias. En tanto en la provincia de Duarte, las autoridades de salud aseguran que este lunes la ocupación de camas en pacientes COVID-19 se mantiene por debajo del 40%, pero exhortan a la población a no descuidar las medidas sanitarias para evitar un repunte de la pandemia. Joana y Paulino con los detalles desde San Francisco de Macorís. Buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ante el ligero incremento de los contagios y la ocupación de camas en centros hospitalarios de esta demarcación, las autoridades de salud advierten a la población a continuar acatando las medidas establecidas. El director de salud, Luis Osario Socias, expresa que en comparación con la semana pasada, las estadísticas han mejorado considerablemente, pero que no es razón para bajar la guardia en el combate de la pandemia. En sala, pacientes de camas normales, tenemos un 32% de ocupación de 95 camas COVID que tenemos, tenemos 31 camas ocupadas. En UCI sube un poquito, un 37% de 35 camas, tenemos 13 camas ocupadas en UCI. Y con respecto a los ventiladores, de 20 ventiladores que tenemos en nuestra provincia, tenemos 10 ocupados, significa que tenemos la mitad de los ventiladores, un 50%. Reitera que el incremento de la ocupación se debe al traslado de pacientes desde otras localidades de la región. Sí, tenemos muchos pacientes de la zona de Cotuí, de la zona de Náhuac, de la zona de Tenares y de Salcedo, tenemos muchos pacientes también ingresados aquí. Asegura que a la fecha no se han detectado circulación de nuevas variantes de la COVID-19, pero se mantienen vigilantes ante cualquier caso. También exhorta a la población a acudir a los centros de vacunación habilitados como única forma de ganar la batalla al virus. En la parte frontal del centro de aislamiento y cuidados intensivos de Guisa, las autoridades de salud toman muestras PCR para detectar posibles casos de COVID-19. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. El Colegio Médico en San Juan de la Maguana pidió a las autoridades a establecer medidas de distanciamiento más estrictas al considerar como alarmante el incremento de contagios tras el cierre este fin de semana de varios centros de diversión donde se registraban aglomeraciones. Peter Pablo Mateo nos amplía desde esa localidad. Gracias, buenas tardes. Tal y como adelanta, la preocupación de los galenos radica en que al día de hoy la ocupación hospitalaria alcanza el 74%. Justo cuando la presidenta del gremio ofrecía estas declaraciones, la policía, salud pública y medio ambiente procedían al cierre de varios negocios y la incautación de bocinas y sillas. Los establecimientos afectados con las medidas estaban repletos de personas el fin de semana y con altos volúmenes de música, según informaciones. De los pacientes ingresados, solo el 15% tiene la primera dosis de vacuna contra el COVID. Los demás no se han vacunado y la mayoría están entre los 17 y 26 años. Realmente los médicos, los médicos, ya nos sentimos agotados y hasta que ya no sabemos qué vamos a hacer en las condiciones inclusive que estamos trabajando. No hemos terminado la rueda de prensa y ya vamos por una ocupación de un 74.19%. En un ratico ya aumentó 4 puntos porcentuales. Manifestaron que la población debe entender que aún con el agotamiento de los galenos, ellos continúan trabajando, por lo que llamaron a que comprendan la magnitud de la situación. Llaman a las autoridades a formar una alianza con los medios de comunicación con el fin de promover aún más las medidas preventivas y otras acciones tendentes a bajar los niveles de contagios de la terrible enfermedad. Esta mañana eran realizadas pruebas PCR en Vallejuelo, donde una considerable cantidad de personas resultó positivo al COVID-19. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al centro de noticias. Peter, gracias. Una persona murió y cuatro resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche del domingo durante el toque de queda en un centro de diversión en el sector Pueblo Nuevo de Baní. La víctima mortal fue identificada como Ismael de los Santos Peguero, de 27 años, y uno de los heridos como Eric Tejeda, de 24. Los demás heridos aún no han sido identificados. Las autoridades investigan la causa del enfrentamiento. Según videos enviados a nuestro número de WhatsApp, varios sellos de sangre se registraron en diferentes partes de Peravia, debido a la gran cantidad de actividades al aire libre en diferentes sectores de la provincia, por la celebración del Día de las Madres. Y a continuación, algunos de los videos y fotografías que nos han enviado este lunes los Casa Noticias a través de nuestro número de WhatsApp. A tiros fueron recibidas varias patrullas de la Policía Nacional durante la noche del domingo, cuando intentaban intervenir una fiesta callejera en el sector Rabochivo, en San Francisco de Macorís. Continúan las fiestas en la calle Francia Nueva de Viraduarte. Los residentes aseguran que cada fin de semana se celebran estos festejos clandestinos sin que las autoridades intervengan. Además, residentes de Herrera aseguran que en varias avenidas de ese populoso sector se registraron fiestas y aglomeraciones durante el toque de queda. Usted recuerde que puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp, que lo tienen ahí en pantalla, 809-535-8383. Tras la ampliación del horario del toque de queda en el Gran Santo Domingo por el repunte de COVID-19, al menos 1,130 personas fueron detenidas este fin de semana por incumplir las restricciones. La mayor cantidad de detenidos durante la noche del domingo se concentró en el Distrito Nacional con 163 detenidos, seguido de Santo Domingo Oeste con 107, Santo Domingo Norte con 83 y Santo Domingo Oriental con 51. El sábado fueron detenidas 561 personas, mientras que el domingo fueron detenidas 569.